Música 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 La biblioteca estrena Ciclo Tenemos un proyecto Que se va a llamar Música En la biblioteca En el que queremos traer De vez en cuando Un grupo musical Y nos estrenamos A lo grande Porque nos estrenamos Con el Vandalia Trío Que es un grupo Que según sus propias palabras Rompe los cánceres De sus raíces clásicas Y crea con instrumentos Sinfónicos Un nuevo sonido Dentro del panorama actual Música 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 Música